Música 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 ¿Qué es lo que le dicen? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 은 2 gramos 2 gramos 3 gramos 2 gramos yas ya o ya o o ya como están en el Pañar y le dicen que nos enseñan que nos vamos a hacer ese seguimiento. ¿Qué pasa ahora? Hoy viene el Tailandos, le llame ahora, así, y analizamos. El Pañar Hinojo, con la Tailandos o sin la Tailandos, tiene 6 problemas. ¿por qué? El Prodema con menos 6. Ahora, el Álvaro. No tiene el tráfico para los metas de la Tailandos. Los metas de la Tailandos se han hecho una buena experiencia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.